Yo diría que es la misma cuestión de fondo que deberíamos, más que discutir, aplicar, aferrarnos a comenzar a hacer lo que Argentina nunca debería haber dejado de hacer, o por lo menos debería hacerlo ya, 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 que son, yo le diría, tres cosas en materia económica a las cuales se agregaría otras dos, cinco cosas en total. Una, es que la única manera de crecer que ha descubierto el mundo es la competencia. Sí. Y formarse, educarse, mucho, pero después competir. Y para poder competir en condiciones razonables uno como país tiene que tener un estado de un tamaño razonable, porque los impuestos siempre son un costo para producir y por lo tanto terminen siendo un impedimento para venderle cosas al mundo, y tener costos laborales también razonables. Porque, y más un país que exporta commodities, cuanto mayor costo laboral o mayor costo fiscal hay, como uno al producir commodities en Argentina, o sea, soja, maíz, trigo, turismo, petróleo, etc., son commodities, o sea, todo el mundo produce algo de todo esto, todo el mundo produce algo de soja, todo el mundo produce turismo, porque uno va a accionar todo el mundo, el que puede, cuando puede, o sea, son dos commodities los que produce Argentina, por lo tanto, los precios del commodity los fija el mercado internacional, no los fija Argentina. Correcto. Y por lo tanto, como los precios uno como país chiquitito los toma acomodados del mundo, cada vez que uno le mete un costo para producir en la producción de Argentina, sea fiscal o laboral o tarifario, el que sea, y su mayor costo de producción reduce la rentabilidad de todos los que producen commodities, que es la Argentina, y eso hace que Argentina tenga menos chances de competir en el mundo, y eso retrasa su crecimiento. Argentina, como ha ocurrido siempre, lamentablemente se ha ido, se ha pasado de rosca en esto de meterle costos fiscales, tarifarios y laborales a la producción de commodities, y por eso es un país en decadencia. Claro. Es tanto el aumento de los costos fiscales, que ya tenemos una inflación galopante, es tanto el aumento de los costos laborales, que tenemos la mitad de la población trabajadora en negro. Entonces Argentina, como muchas veces ocurre, es el reino de la normalidad, de la desmesura, diría. Y por esa desmesura, que ha destruido la capacidad de producción de commodities en Argentina, Argentina es un país en decadencia. Entonces hace rato que Argentina debería volver a abrazar, como alguna vez logroso, al comercio con el mundo como el gran turba para poder crecer, y para eso se requiere un Estado mucho más chico, que recaude menos impuestos, que no tenga inflación, por eso no tiene que tener déficit, y leyes laborales, o sea, costos laborales, compatibles con el darle derechos al trabajador, pero al mismo tiempo para que esos derechos no hagan que se termine moviendo en contra del trabajador, como ocurrió hoy, donde la mitad de los trabajadores trabajan precarizados porque están en negro. Las empresas se funden cuando tienen un problema con un trabajador. Esta desmesura de lo que es la supuesta protección al trabajador argentino ha terminado siendo un boomerang para el trabajador, un boomerang para los empleadores. Es como la sustitución de importaciones. Hemos llevado acá al extremo la sustitución de importaciones que se ha vuelto en contra de los supuestos beneficiarios de la sustitución de importaciones, porque hoy hasta cuesta producir autos en Argentina porque no hay cubiertas, o no hay plataformas. Las autopartes no están. Bueno, la sustitución de importaciones siempre termina así. Es un boomerang la sustitución de importaciones. Uno termina sustituyendo todo, hasta de la propia producción, supuestamente beneficiada por la sustitución de importaciones. Usted sabe que después de los megas anuncios del ministro de Economía y candidato a presidente la semana pasada, nosotros salimos a la calle con nuestros periodistas a preguntarle al empresariado, y no me refiero a la Volkswagen, sino al empresario jujeño, un taller metalúrgico, panadería, etcétera, etcétera. Si ellos estaban dispuestos o tenían planificado incorporar más trabajadores. La respuesta fue unánime, no. Nadie quiere incorporar trabajo. Pero escúcheme, Argentina tiene el reino de las dos peores cosas. Mire, yo soy productor agropecuario con mis hermanos. Pergamino, provincia de Buenos Aires, no yo nací. Además de que sigo con una actividad privada de publicar libros, ser profesor universitario, y tener una cartera de clientes que me consultan por la economía. Y con mis hermanos, el problema que tenemos en Pergamino, tenemos campo de soja y girasol, es que no conseguimos lambradores. ¿Y por qué no conseguimos lambradores? Bueno, porque reciben un plan social, o en muchas empresas que yo visito, hay empresarios que no pueden expandir su producción porque no consiguen trabajadores para trabajar. En algunas no pueden ampliar la producción porque no tienen insumos importados para poder producir el bien final. Y por otro lado, uno se encuentra en la realidad que usted me dice. En muchos sectores, hay empresarios, empleadores, comerciantes, industriales, que no estarían dispuestos a tomar gente. O sea, tenemos los dos peores mundos. Por un lado, hay lugares donde no se consigue trabajo y hay demanda de trabajo, y en otros lugares donde está la oferta, pero no está la demanda. En algunos lugares está la demanda de trabajo y no está la oferta, y en algunos lugares, como usted me comenta, no está la demanda, pero seguramente debe estar la oferta. Entonces, sería el peor de los mundos. ¿Y eso por qué es? Bueno, mientras esté la garantía del plan social, la garantía del empleo público, y es difícil, y con estos costos laborales para poder contratar, uno tiene un problema con un trabajador y la empresa la llenan de multas y castigo que cierra, y es difícil que se encontre a la gente. Por lo tanto, acá se necesita, por ejemplo, de tantas otras cosas que se necesitan, una ley laboral o leyes laborales que tomen en consideración, en la letra chica de la ley, que Argentina es un país de pymes. Claro, claro. Y el gran contratador de mano de obra, obviamente, si es un país de pymes, porque las grandes se han ido todas, tiene que ser consistente con lo que pasa con la pyme. Con la pyme, ¿qué pasa? Es la gran generadora de empleo, pero es la gran generadora del empleo en blanco y en negro, porque una pyme no puede pagar estos costos laborales. Por lo tanto, si contrata, lo hace en negro. Y no tiene otra que contratar en negro, porque si no, se funde. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer para que la pyme, que la que contrata en Argentina, en blanco y en negro, deje de contratar en negro y contrata en blanco? Y mire, va a tener que poner los costos laborales al mismo nivel que si lo estuviera contratando en negro. ¿Cómo se hace eso? Y se hace con creatividad y con coraje para ir contra las mafias. ¿Qué mafias? Las sindicales. Usted puede hoy eliminar la indemnización por despido, tal cual la concibimos hoy, que cuando uno es empresario, comerciante, despide a alguien, usted tiene que pagar la indemnización por despido, es un costo más que tiene. Usted podría eliminar ese costo adicional y pagar ese costo directamente con la plata que ya aporta el empresario a una parte del fondo de las obras sociales que van a obras sociales que no dan ningún servicio médico. De 350 a 50 obras sociales, hay 300 que no dan ningún servicio médico en Argentina. Son una caja de recaudación de los sindigarcas, como yo le digo. Hay 50 solamente que le dan salud a sus beneficiarios. Y después tiene también plata, ya aportada por los empleadores, por los comerciantes, los industriales, los que dan trabajo, a las cajas de asignaciones familiares. El 7,5% de los empresarios aportan en Argentina sobre la nómina salarial para la caja de asignaciones familiares. Y son cajas de asignaciones familiares superavitarias, producto de lo que ya aportan los empresarios. Entonces, ¿por qué en lugar de no agarrar toda esa plata robada por sindicalistas, robada entre comillas, porque es legal lo que hacen, se quedan con la plata que le corresponde del 6 más 3 que las leyes laborales en Argentina obligan a aportar para el financiamiento de la seguridad social? Pero si hay 300 que no prestan ningún servicio médico, usemos esa plata que se le está robando en los hechos al empresario y que el empresario pague la inversión correspondiente con esa plata que se está aportando, en lugar de generar un nuevo costo más. Claro. Que le va a impedir contratar gente, que le va a impedir producir más, competir con el mundo y es el que la Argentina cree.